Solo mayores de 15 años de edad y con su respectivo permiso trabajan como cerquitos en los centros comerciales. Así lo aseguró Cindy Viridiana González Murillo, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En cuanto a los adultos mayores, dijo que buscan mejores condiciones laborales para ellos. Nosotros en las secretariales otorgamos el permiso a los menores de 15 a 17 años. Llevamos aproximadamente en el año un total de 80 permisos otorgados. Eso ya saben, va el padre o la madre con el menor y siempre y cuando tenga de 15 a 17 años, nosotros le otorgamos el permiso para que trabaje también y esté realizando también las labores de ir a la escuela, ¿verdad? ¿Qué es el caso de González Murillo en los centros comerciales? Ya no hay menores de edad en los centros comerciales, son mayores de 15 años. No hay menores de 15 años porque nosotros estamos en constante vigilancia. que sean mayores de 15 años. Todos los días estamos en inspecciones, en los centros comerciales no vamos todos los días a los mismos centros o a las mismas empresas, pero todos los días inspección laboral está en calle. En los centros comerciales hay menores, pero de 15 en adelante y que tienen su permiso respectivo de la Secretaría del Trabajo. De hecho, los centros comerciales nos buscan para que cuando van a hacer reclutamiento a lo mejor de menores para que estén en el área de Cerillitos, nos buscan para que les podamos otorgar el permiso. La funcionaria estatal aseguró que no hay jóvenes menores a la edad señalada desarrollando estas funciones, ya que están en constante y diaria vigilancia. Con imágenes de Alex Rutiaga, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevares.